Sí, así hoy recibimos invitados aquí en los estudios de C9N, se encuentra con nosotros el doctor Rafael Filizola para charlar un poco con él, de hecho ya lo estábamos haciendo un poco fuera de cámara y le consultaba a él de volver ahora a de alguna manera trabajar por volver al Congreso Nacional, ya lo conocemos a él pasando por diferentes facetas, siempre activando políticamente, pero un poco alejado del Congreso, pero de vuelta está trabajando para retornar al Congreso, en este caso al Senado. Rafael, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Rolando? Un gusto visitarte. Sí, la verdad que, a ver, la última elección en la que estuve fue en el 2013, que es la compañía de Efraín Alegre como candidato a vicepresidente. Después sí, trabajé en las siguientes elecciones, pero sin candidatarme. Y bueno, lógicamente cuando estás en la actividad privada, está la docencia, la profesión, actividades, actividades también académicas, en organizaciones de las que soy parte. Por supuesto, eso te lleva mucho tiempo, así que con poca exposición, pero sí estuve siempre siguiendo el proceso político y en el tema de la alianza del 2018 y esta concertación que alcanzamos ahora, sí trabajé muy de cerca y desde el principio. Desde el, y esto te va con su talla de entrancia, hay que darle continuidad de alguna manera también porque la senadora creo que es su último periodo, por decirlo de alguna manera, va a tomar descanso, de alguna manera a seguir también como partido dentro del Congreso. ¿Eso fue una también de las, a ver, una de las posturas que decidió usted adoptar para poder seguir allí en el Congreso? Sí, sí, esa es la principal de hecho, porque ella, ella viene haciendo un trabajo muy importante. A mí, a varios, los compañeros del equipo y compañeras del equipo le hubiera gustado que ella continúe. Pero bueno, ella, ella viene, viene pensando en esto desde hace bastante tiempo. Por un lado, ella considera que ya, ya, ya estuvo una cantidad importante de tiempo, varios periodos, ella cree que se tiene que dar también una, una renovación. Y aparte tiene también aspiraciones profesionales, tiene otro tipo de, una vocación que es la medicina. Ella nunca se dejó del, del todo de la medicina, pero quiere, quiere dedicarle más tiempo. Y tampoco deja la política, ¿verdad? Esperamos nosotros que la concertación gane las elecciones, así que, este, de ser así, obviamente, ella va, bueno, va a estar ahí en la campaña, por supuesto, está en todo este proceso, va a estar en la campaña electoral. Y de ser así, con toda seguridad, va, va a estar apoyando al gobierno de la concertación. Ahora, varios proyectos fueron desarrollados por ella y de alguna manera me imagino que la idea es darle continuidad e incluir otras cosas nuevas también para el próximo periodo. O sea que tenemos, bueno que menciones eso, porque tenemos como una continuidad de trabajo que, a ver, se remonta a los noventa. Por ejemplo, los proyectos en materia de salud pública, yo en ese mes, en finales de los noventa, principios del dos mil, había trabajado con todo el equipo nuestro, había trabajado la ley de vacunas. Que después se reformó, pero básicamente es, es el, es, es la base del marco legal que tenemos hoy en materia de programa de vacunación en general. Anteriormente a esa ley, es una ley que se aprobó, es un proyecto que elaboramos, presentamos y se aprobó. Anteriormente a esa ley había problemas para el financiamiento, en esa ley se crea un fondo especial y todo lo demás. Y después, por ejemplo, hay proyectos en materia de seguridad, un tema que venimos, venimos siguiendo hace bastante tiempo. La ley antisecuestro, por ejemplo, es una ley que hicimos con mi equipo. Y bueno, en materia social y en materia de salud, después ellos, ellos avanzaron muchísimo. La ley, por ejemplo, de enfermedades catastróficas, que todavía no se está aplicando, pero es una ley sumamente importante. Tardó mucho en ser reglamentada, ahora sí está reglamentada. Pero es la ley, básicamente, que te permite un fondo para aquellas dolencias, aquellos problemas de salud que son imposibles de costear. Ahí, no sé, tenés un grave problema del corazón o un problema oncológico. Esas son dolencias que ninguna familia, aunque tenga algunas posibilidades económicas, los que no tienen, definitivamente no, ¿verdad? Inclusive los que tienen algo de recursos económicos normalmente terminan arruinados. O sea, la familia termina arruinada. Entonces, la ley de enfermedades catastróficas, que se le denomina, si tiene otro nombre, ¿verdad? Pero para que se entienda, es esa ley donde se crea un fondo para apoyar a las personas que tienen dolencias que son muy costosas en cuanto al tratamiento y que ningún seguro cubre, porque no es posible que un seguro privado tenga los recursos para cubrir. Esa, por ejemplo, es una ley muy importante y después hay una serie de leyes en materia de tratamiento oncológico, por ejemplo. Y eso es un punto importante porque vimos a lo largo de este tiempo padres que tuvieron que encadenarse, por ejemplo, frente al ministerio porque no tenía condiciones de costear y los medicamentos eran muy elevados. Con eso, de alguna manera, también se pretende ayudar a esas personas con esas patologías. Claro, y eso habla también de qué tipo de país queremos. No puede ser que una persona que está pasando por un mal... Todos tuvimos parientes, amigos, personas cercanas que han pasado por momentos graves de salud. Y ya sabemos que esa es una carga emocional muy grande para el paciente, por supuesto, pero también para la familia. El paciente, aunque reciba un buen tratamiento, normalmente pasa mal, normalmente sufre dolor. Y además, o sea, ver familias que se encadenan, ver pacientes que están en los pasillos, que están sufriendo, están pasando mal, están pasando dolores. Y además de eso, no hay un Estado que aparte todos pagamos impuestos. La gente muchas veces dice, la gente no paga impuestos. La gente pobre es la que paga más impuestos porque pagamos todo el IVA, ¿verdad? Así que todos sostenimos al Estado. Y ahí cuando le necesitamos al Estado, ahí el Estado nos falla, hay largas colas, hay largas esperas. O, por ejemplo, a mí me dio mucha pena una vez, hablando con un profesor, un profesor mío de años muy distinguido, que me cuenta que tiene un problema, una enfermedad degenerativa y me dice, mi mente está perfecta, pero estoy atrapado en mi cuerpo, no me puedo mover y el IPS está atrasado con el medicamento, no puedo tomar mi medicamento. Y esa realidad uno ve todos los días. Gente que pasa mal y que no recibe lo que debería recibir, una atención digna de su condición de ser humano. Ahora, hablando de, porque ya se aproxima, estamos a menos de dos meses ya, ¿verdad? Para el tema de las internas también, ¿cómo están trabajando desde la concertación? Hace como un tiempo, un poco más atrás, cuando empezaron a darse esas, algunos que decidieron apartarse, pero después parece que tomó otra vez un rumbo y se fortaleció de vuelta. Sí, bueno, la concertación es un gran esfuerzo. O sea, a ver, varios sectores que no estuvieron en el 2013, otros que no estuvieron en el 2018, hoy estamos. La concertación parte de la comprensión de que tenemos que unirnos. Si queremos producir los cambios en el país. Fíjate vos que nosotros vamos a siete décadas con una breve interrupción de un solo partido en el poder y como que la gente se acostumbró a eso. Y sin embargo, eso no corresponde a la normalidad democrática. La democracia implica alternancia. Por varias razones, la alternancia es importante. Es importante porque, en primer lugar, es bueno que se refresque, que haya cambio de personas. Es bueno, más bueno aún que haya cambio de ideas. Más bueno que el que está gobernando, que está gobernando, sepa que después va a venir un gobierno de otro signo político. Van a venir otras personas que van a controlar, que van a auditar el trabajo que se hizo durante ese periodo. Es bueno que la gente sienta que va a haber un control. Entonces, por todas esas razones, uno de los principios republicanos es justamente la alternancia. Y sin embargo, acá parece que no le damos la importancia a eso. Entonces, pero además, estamos pasando por un momento muy difícil. La pobreza, el desempleo, la falta de esa red de seguridad social, los sistemas previsionales en quiebra, los que existen y gran parte de la población sin posibilidad de tener un seguro de salud, sin posibilidad de tener en el futuro, cuando ya sean mayores, sin la expectativa de que van a tener un retiro, una jubilación. Y la inseguridad, la inseguridad que nos cuesta vidas. O sea, ese es el país que estamos recibiendo. Y a todo esto, un país que en este momento está muy endeudado. Ni siquiera tenemos mucho margen como había anteriormente. Así que es importante que se produzca alternancia. Creo que eso entendieron los diferentes sectores. O sea, todos los sectores hicieron renunciamiento. Y sí, hay de repente discusiones, alguien se enoja por algo. Algunas veces con razón. Pero forma parte. O sea, al final sabemos que el que gane o la que gane va a tener el apoyo de todos. Y que vamos a estar ahí. Tenemos unas bases programáticas que se tienen que desarrollar mejor. Y que vamos a ser un gobierno unidad. Y va a ser un gobierno para todos. No va a ser un gobierno con exclusiones. No va a ser un gobierno con revanchismo. Va a ser un gobierno que va a poner al frente al país. Y sobre todo vamos a centrarnos en esos temas que te estuve comentando. Doctor, además, para cerrar nada más, además de esos temas que ya me comentabas. Porque hoy la gente tiene que darle la oportunidad a Rafael Filizola de volver al Senado. ¿Qué más agregarle a lo que usted ya había dicho de todos estos proyectos? Bueno, básicamente yo creo que hay que mirar la trayectoria. Hay que mirar la trayectoria y, bueno, serví en el Congreso. Serví durante dos periodos. Un tercer periodo fui el electo para un siguiente periodo. Y ese periodo, bueno, ahí me pidieron que vaya al Ministerio del Interior. Así que renuncié al cargo. Me pareció que era lo correcto en ese momento. Y puedo mostrar una trayectoria, ¿verdad? Por supuesto, mucha gente me critica. Las críticas son siempre válidas y son siempre oportunas. Pero lo que puedo decir es que siempre tuve el compromiso de servir al país. Y nadie me va a poder señalar nunca. Nadie me va a poder decir nunca que me aproveché del cargo. Nadie me va a poder decir nunca que me enriquecí. Gracias a la función pública que me aproveché de los recursos públicos. Eso no me puede señalar nadie. O sea, vivo en la misma casa que vivía antes de ser funcionario público. Tengo el mismo o menos patrimonio que el que tenía antes de ser funcionario público. Así que puedo decir eso con orgullo. Doctor, gracias por la visita. Al contrario, Rolando, un gusto saludarte. Nos acompañaba esta tarde entonces Rafael Filizola. Nosotros seguimos con más noticias. Gracias. Gracias.